Profesores, muy buenas tardes. Felicitaciones por el empate, sé que es muy importante para las aspiraciones del club. De pronto, me faltó arriesgar un poco más al equipo, ya que siempre lo vimos esperando el club de Formelé, o esa fue la propuesta del Deportivo Cuenca el día de hoy. Bueno, en principio nosotros habíamos pensado bajar la línea de presión a zona 2, o sea, en el semicírculo central. Y bueno, esa fue la planificación, lo que pasa es que el Emelé también apretó, apuró y se fue arriba, y nos hizo bajar en algún momento la línea de presión atrás del mediocampo, pero eso es mérito del Emelé y no propuesta nuestra. Profesor Soler, en torno a lo que fue este partido, ¿les salió todo lo que había practicado durante toda la semana? ¿Así se imaginó que era el compromiso, o es que hubo algo más que de pronto se presentó en este partido frente al Emelé? No, me parece que desde lo defensivo, desde el orden, desde la disciplina, desde el control del juego, sí salió lo que habíamos planificado, pero nosotros teníamos intenciones de llegar un poco más al arco, de tener alguna oportunidad más de la que tuvimos, pero lamentablemente no pudimos, mucho por mérito del Emelé. Igualmente, sí salió planificado las alternativas que tenían ellos, ellos por momentos nos pusieron dos delanteros centros, nos abrieron bien las bandas, nos complicaron durante 5 o 10 minutos, y por eso fue el cambio de Gregorio González, para tratar de cerrar el medio, porque venían muchos centros, y apretar a Jiménez y a Valencia. Profesor Soler, buenas tardes. 11 partidos, 4 victorias, 6 empates, 1 derrota. ¿Son estadísticas para un equipo candidato en este fútbol ecuatoriano, toda vez que ya se han jugado los compromisos de ida en esta primera etapa? Sí, de candidato. Sí son números que nos conforman para el objetivo que nosotros queremos, que es salir entre los cuatro primeros, y a su vez, construir un equipo competitivo para el fútbol ecuatoriano, y una proyección de acá a tres años, por la juventud de sus jugadores. Profesor Soler, buenas tardes. ¿Cuál es el mérito más importante? ¿Qué es lo que más resalta el director técnico del Deportivo Cuenca de la presentación de hoy ante el equipo millonario? Hoy a la mañana conversábamos y usted decía, bueno, es un bonito partido como para jugarlo, pero sabemos también lo que puede hacer y cómo neutralizar al equipo millonario. Hoy el Deportivo Cuenca lo neutralizó de buena forma al bombillo. Sí, pero bueno, el fútbol es neutralizar al contrario, hacerle daño. Bueno, lamentablemente nosotros no le pudimos hacer daño, no tuvimos muchas opciones de gol, pero sí estoy conforme con la disciplina táctica del equipo, con la actitud, con el compromiso, con las ganas que pusieron, a pesar de las dificultades que había por el clima, y la verdad que encontré a mis jugadores vaciados en el vestuario, muy cansados, pero muy satisfechos, porque había hecho un esfuerzo y ese esfuerzo había tenido como premio un empate. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes, solicitaciones por el empate. No se rompen las estadísticas de que siempre para el Deportivo Cuenca complica aquí el MLE que en casa. ¿En qué se va a trabajar para el siguiente partido, que es el mismo rival, pero allá en tierras cuencanas? Bueno, tenemos ocho o nueve días para trabajar. Supuestamente nosotros allá tenemos la obligación de ser quizás más protagonistas de lo que fuimos hoy, quizás adelantar la línea de presión, quizás ser un poquito más ofensivos, pero reconozcamos que MLE que es un gran equipo, que estuvo muy bien parado hoy, y a su vez venía de ganar todos los partidos en casa. O sea que para nosotros, un equipo joven, con muchos juveniles, piensen que hoy jugaron cuatro juveniles menores de 19 años, y estuvieron en cancha, y vivieron este partido contra un grande del Ecuador, y me parece que eso para su formación, para su crecimiento, para su proyección como jugador del primer equipo, es muy importante. Todo lo que estamos haciendo va en camino de este proyecto deportivo que tiene el Deportivo Cuenca, que está basado en la formación de un equipo joven con futuro, y apoyado por la comisión directiva, sabiendo que este cuerpo técnico no depende de dos o tres resultados adversos, sino que se los juzga por su trabajo.